Buenas gente, estamos en un nuevo capítulo de Jenshin Impact Y bueno, deciros que he hecho bastantes cosas por mi cuenta Y he avanzado bastante en algunas cosas Para empezar, tenía... para una tirada de Gachapon Y he tirado en el banner de... no, a ver, en tienda no es Es en... aquí en Gachapon, coño He tirado en este de 20 y no O sea, yo pensé que digo, a las 90 me toca... Aunque me haya tocado antes, me tiene que tocar uno de 5 estrellas sí o sí, a las 90 tiradas Pero no es así, por lo visto, cuando llegas a... Cuando te toca el personaje de 5 estrellas Te puede tocar antes de las 90 Pero una vez te toca, se resetea Así que ahora mismo es tontería seguir tirando aquí en el banner de 20 Me puede volver a tocar 20 y tal, pero es muy muy difícil Así que lo suyo sería aprovechar y tirar en otro banner He tirado en este He hecho una tira de aquí Y me ha tocado a... Sacarosa se llama Es una tía tipo lisa, ¿no? Así como maga La tenemos aquí Esta Que es de Anemo O sea, lanza como bolas de aire La he subido a nivel 27 Con lo que tenía por ahí Y poco más No... no creo que la vaya a usar mucho La pondré en el equipo ahora, para probarla y tal Pero no... no creo que la vaya a usar mucho No me termina de convencer Otra cosa que he hecho también Ha sido... A ver, vamos a mirar el mapa O sea, me he pegado con alguien Y me ha dado un... un... una lanza Bueno, no recuerdo ahora mismo Qué era lo que había hecho Pero no era ninguna mis... Bueno, he hecho las diarias Eso también Pero me he pegado con alguien Aquí He ido a la espiral del abismo Digo, voy a por la china Que si completo tres salas Aunque no me den las protogemas y tal Porque no cumpla los requisitos Pero bueno, digo Voy a por la china Y bueno, me la he sacado Y al sacarme la china Me han dado la lanza que yo necesitaba Así que la he forjado Y le he creado la lanza buena La china Que es esta La tengo ahora mismo En nivel 20 Tengo que ascenderla Pero me faltan aquí cosillas Veré si puedo ir al ello Y comprar esto Que no creo De todas formas La he subido con... Con otros materiales Que tenía yo por ahí Es decir, la lanza de la china Que era esta de nivel 40 Sigue... Sigo teniéndola aquí Para una vez la ascienda Poder usarla Y creo que la puedo subir del tirón Ya al 40 incluso No la he usado Porque es que Si la uso yo ahora Antes del 20 Perdía mucha experiencia Digo, coño No me sale rentable ¿Sabes? Pero mira Esta es la que tiene ahora Que es de 4 estrellas Pica luna creciente Y esta es la que tenía Borla negra La borla negra De momento es mejor Le saca 20 niveles Pero... Coño Cuando esta tenga 20 niveles más Va a ser muchísimo mejor He visto por ahí también Que tengo una espada Una espada que me han dado Esta Tengo prototipo de espada De territorio del norte Y de claymore Y bueno Y de catalizador Necesito cristales Pero con esto Podría forjar un arma mejor Podría hacer Esta otra vez A lo mejor Y refinarla De nuevo O hacer esta Creo que esta ya de por si Se usaba para hacer otra mejor Así que podría usar esta Para hacer otra Y con la otra espada esa Hacer otra más No sé Cómo haré esto O un catalizador mejor Para refinar este O yo qué sé Vale Me he venido A una isla Estaba buscando Anemoculus perdidos Por ahí Que por cierto He hecho ofrendas Vamos a poner Para empezar Vamos a quitar a Caella A Caella lo he puesto Para poder llegar aquí A esta isla Era un poco coñazo Llegar Así que digo Bueno Pues entonces He quitado al principal Digo entonces voy con Caella Porque no Mira He llegado desde allí Apenas se ve O sea Saltas el acantilado Y bueno Nadando Lo he probado dos veces Digo a ver si llego Saltando con 20 Desde allí Desde el acantilado Y llego aquí Planeando Y luego nadando Pero no Ha sido imposible Ya os digo No he llegado ni a la mitad Así que me había puesto A Caella Y desde la costa Pues con el truco este Del hielo De congelar el agua Pues lo he hecho Vale Aquí tenemos una misión Según he visto Porque me he saltado Nada más llegar Así que he dicho Voy a parar aquí Que quiero Quiero grabar la misión Hemos llegado a una isla A tomar por culo He venido aquí Porque me han dicho Que había un Anemoculus Estoy buscando Anemoculus Por ahí He hecho ofrendas A la estatua de Anemo Y le he subido ya A un nivel más Así que me han dado aguante Y aquí al leer La inscripción esta Me han dicho Que esconde un secreto Que tal No se que Y bueno Se me ha marcado la misión Las nuevas historias Traídas por el viento Se convertirán en leyendas Con el paso del tiempo Que querrá decir Paimon no tiene ni idea Al parecer este lugar Esconde un secreto Veamos alrededor Tal vez encontremos Alguna pista Vale He encontrado varios cofres También El Anemoculus Ya lo he cogido Estaba Creo que estaba aquí arriba Ahí me parece que estaba Y he pillado un cofre Que había muy escondido Creo que estaba aquí abajo Si Ahí abajo en ese recoveco Había un cofre Y he pillado varios cofres Más por aquí Vamos a ver la misión Que me dice exactamente Ahora De momento No haré El este del abismo Porque La lanza que tiene La china Es aún peor Hasta que no la mejore Debería ascenderla Vamos a hacer esto Iré a Liyue A ver si puedo Ascender el arma Mejorarla un poquito Y ya cuando esté Bastante chetada Lo mismo Intento las tres estrellas En la espiral El próximo banner Que van a sacar aquí En el gachapón Ahora mismo Está el de 20 Que le quedan 3 horas Es el de Klee Es una chica así Bajita De tipo fuego Tal Que mete muchas hostias Pero a mi No me termina de convencer O sea Yo podría guardarme Protogemas ahora Para tirar En el nuevo banner Cuando salga Si me toca bien No es un personaje Que me quite mucho el sueño O sea No me interesa mucho Ese personaje Por ejemplo Aquí me puede tocar Diluc A Diluc lo prefiero Podría tirar de armas Pero bueno Como aquí De por si tocan armas También y tal Yo creo que es mejor Tirar en este Que en el de armas Vale Vamos a ver Que me dice la misión De De aquí Es este Nivel recomendado Nivel 40 Vale Llegas a una isla Deshabitada Al otro lado del mar En el que se alberga Un enigmático reloj de sol Que secreto se esconde Detrás de él Vamos a marcarlo A ver si me marca algo Descubre El secreto De la isla Deshabitada A ver Aquí hay que hacer algo A ver Esto es un puzzle Así que Puede ser complicado No entiendo muy bien Que sirve Coger estas cosas A ver si Que pasa si yo cojo esto Y lo llevo aquí No No estoy entendiendo Digo lo mismo Si tiro aquí Y lo del poder A Nemo Hace algo Pero no Creo que los bichos Esos se cogen Para poder crear Corrientes Aunque el 20 Ya de por si Las puede crear Vamos a ver Si vemos algo ¿Tú te despiertas O algo? No No se despierta Vas a pillar cangrejos Que tengo pocos Aquí hay otro Estos se despertarán Llegado el momento ¿No? Eh Uno se ha despertado ¿Quién? ¿Tú? Tú Mira vamos a probar A esa corosa Como ya os digo Es tipo lisa Lanza hechizos Pero de Anemo No es muy fuerte Vale vamos a matar a este A ver si Al matar a este Avanza un poquito La misión o algo Mira como de esquivo Chaval He esquivado de milagro Ahí A ver pájaro Ayuda Oz Se llama el pájaro Casi me da De hecho No se si me ha llegado A dar Es que Fields Un ataque cargado 575 Y 20 263 A ver la china Si lo puede ir quemando Estos bichos son muy grandes Pero son muy fáciles Me está marcando algo Allí Pues yo a esta isla No habría venido en la vida He venido por eso Porque he estado mirando Un mapa que había Y digo A ver Me faltan bichos de estos De Anemoculus ¿No? ¿Dónde puede haber? Y me han salido aquí uno Y digo Oye Pues yo ahí no he ido Así que por eso he venido Dispositivo del caos Vale Pero ese no parece que Como no se levante el otro Que había por ahí Y luego me salga algo Aquí he pillado algunas cosas Que ponía a investigar Eh Una espada ¿La puedo coger? No, no Vale Vamos a ver si hay algo Por aquí atrás Que no parece Eso me está marcando Que vaya ahí Al centro Vale Vamos a mirar Que no haya nada Aquí detrás Escondido No, no parece Vale No hay nada Ya os digo Nadando Para llegar a esta isla Es imposible Necesitas O tener La estatua Bastante subida Y tener un aguante De la hostia O a caella Si no, no llegas Bueno Sacarosa Ahora mismo No tiene ni artefactos O tiene mierda puesta Creo Creo que le he puesto La primera cosa que he visto Por poner algo Si, le he puesto La primera mierda que he visto Hay que hacer algo aquí Pero es que no sé Qué cojones hay que hacer Descubre el secreto ¿Cómo lo descubro? A ver, Venti Uso esto ¿Y qué? Usar esto No sirve de nada Vale El anemo No hace nada aquí Disparar a los pilares Tampoco Esto es piedra Así que No tiene sentido Y esto Puedo moverlo Ahí tiene algo Una lanza A ver la inscripción De nuevo A ver Espérate No he leído Lo que decía Las nuevas historias Traídas por el viento Se convertirán En leyendas Con el paso del tiempo Venti Podría ser La nueva historia Y usar el poder Ánimo Es lo único Que se me ocurre Así que yo Imagino que Que hay que hacer algo Aquí No creo que sea Con un ulti Coño Ha suenado algo ¿No? No claro Suena el poder De la tía esta A ver ¿Qué pasa Si cojo Bichos de estos? Pillamos uno Esto que yo sepa Era para hacer corrientes A ver si vemos Más bichos De estos Ahí hay otro Y se ha esfumado Vale Va por tiempo Entonces Vamos a pillar Este de aquí Pillamos este Creo que me ha quitado El otro justo Macho ¿Qué pasa Si lo llevo aquí Y uso esto? No No se muy bien Que hay que hacer aquí Me da que tienen Algo que ver Los bichos estos Lo que pasa es que No me da tiempo A pillar los tres A la vez Los tres a la vez Es imposible A ver si veo El otro guardián De las ruinas Este Y me pego Y me pego con él Era este ¿No? Ni sin muta Vale Aquí arriba A ver que hay Si tenemos mejor vista No llego Estoy un poco perdido A ver Tenemos bichejo ahí Que respawnea Teníamos otro Detrás de la columna A ver Veo Uno allí Otro aquí ¿Y dónde está el otro? Vale Por ahí no hay A lo mejor son solo dos ¿No? Voy a asegurarme Por aquí abajo No parece que haya Solo hay dos Solo veo dos Yo Es que esto Realmente tampoco sé Si tiene mucho sentido Porque yo Bichos de esos Me he encontrado Vamos Vale Tengo dos Y los llevo aquí Y uso esto Vale No tiene ni puto sentido Pues vamos a A cambiar algún personaje ¿No? A ver si usando No Pero es que esto Tiene que ser Con andemo Seguro Voy a mirar Un segundito A ver si me dicen Algo Aquí veo un vídeo Vale Están llegando Voy a ver Que hacen Así A lo rápido No veo que hagan Nada Bueno Veo que se está pegando Con una piedra enorme Y a lo mejor Esconde algo Correcto Vale Le he visto Que se ha pegado Con una piedra enorme Que hay por aquí Al borde Y le da Como unas notas Esta piedra Esto le ha dado Un libro Oye Aquí había algo ¿No? Ah Para asistarme Nada más Y a ver el libro Este que dice Notas viejas Y rasgadas Estas parecen Ser las notas De alguien Pero ¿Qué son estos Grabados En la parte superior? A ver Vamos a ver El libro ¿Cuál es? Este No Ah mira Aquí tengo Uno de estos A ver Que me da Diadema de exiliado Vaya mierda Diario de aventurero Bosque de piedra Este no era Este Notas escritas Notas escritas Por alguien Anónimo Describe En un lugar Que no está Muy lejos De aquí Las palabras Grabadas En este Rélogo De sol Parecen ser Una continuación De las del Templo De los Mil Vientos Al juntar Las cuatro Frases Se puede leer Un mensaje Completo Tanto este Lugar Como el Templo De los Mil Vientos Deben estar Relacionados De alguna Manera Con un Dios Del Tiempo O algo Parecido Que irónico Es que un Santuario Dedicado Al Tiempo Haya Desaparecido Con el Tiempo Por otra Parte Según la Literatura Antigua Algunos Investigadores Pensaban Que el Arconte Anemo Guardaba Algún Tipo De relación Con este Dios Si eso Es cierto Debería Haber Alguna Prueba De ello Por Alguna Parte Lo Normal Es que Hubiera Un Rastro Elemental Cerca Serán Los Vinchajos Esos Que yo Digo No Ese Es El Rastro Elemental Además Confirmo Que el Ambiente De por Aquí Es Realmente Extraño Durante Ciertas Horas Del Día Concretamente Desde Las 2 A 5 Vale Después De Que se Refiere La Sombra De Submanecilla Indica Justo Hacia Abajo Pero No Tengo Una Visión Así Que Si bien Puedo Decir Con Seguridad Que Algo Raro Está Sucediendo Idealizar Sobre Y Cuál Podría Ser La Cosa Nunca Podrán Investigarlo Adecuadamente La Verdad Es Que En La Actualidad Ser Académico Sin Tener Una Visión Supone Una Limitación Muy Grande Vale De Dos A Cinco Vamos A Esperar Esa Hora Y A Ver Si Vemos Algo Observa La Sombra Del Reloj De Sol Habrá Que Esperar Porque Si No No A Ver Que Hora Es Las Cuatro Hemos Dicho Vamos Esperar Hasta Ahí De Dos A Cinco La Sombra La Sombra Yo no Veo Sombra Sombra Aquí Observa ¿Qué sombra? Si aquí No hay Ninguna Sombra Si pillo Este Lo llevo Aquí No No A ver Vamos A ver Que Me dice La Misión No 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 Me dice Gran Cosa No Me dice Gran Cosa A ver Las Notas Otra Vez Debería Haber Alguna Prueba De Yo Por Alguna Parte Lo Normal Es Que Hubiera Un Rastro Elemental Cerca Que Son Los Bichejos Esos Durante Ciertas Horas Del Día Concretamente Desde Las 2 AM Hasta Las 5 AM Estamos En Esas Horas Y El Ambiente Yo lo veo Igual En Las Primeras Horas Del Día La Sombra De Su Manecillo Indica Justo Hacia Abajo Vale Pues Entonces Habrá Que Avanzar Un Poco A Las Primeras Hora Del Día ¿A Que Hora Se Refiere Exactamente Con Primera Hora De hecho Esta noche No Debería Estar Amaneciendo Ya Escucho Algo Era el Bicho Este Que Sonada Dice El Ambiente Cambia Tal Yo lo veo Igual Observa La Sombra Tío Pero Que Cojones De Sombra A Mejor Tengo Que Esperar Hasta Las Cinco En Vez De A Las Dos Tiene Pinta Son Las Tres Vamos A Esperar Hasta Las Cuatro Y Media Claro A Las Cinco Amanece Según Esto Hay que Esperar Un Poquito Entonces No hay Algo Que Me Marque La Hora Dice El Ambiente Cambia Tal Tal Que Hora Es Lo Mismo Debería Haber Puesto Las Cinco Directamente Quedan Cinco Minutos Se oye Algo No creo Que sea Esto ¿No? Otra Vez No sé Si era Eso Lo Que se Oye Ya Deben De Ser Las Cinco A ver Vamos A pillar Las Cosas Estas A ver Si Hay Tiempo Ahí Está Amaneciendo He pillado Las Dos ¿Qué pasa Si las llevo Aquí? No pasa Nada No sé Cómo Se hace Esto A ver Estoy Muy Perdido Pone Que pongamos La hora Entre las Dos Y las Cinco Eso Ya Lo He 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 Que Usar Visión Elemental Vale No No Se me Olvida Siempre La Mierda Esa Y Dice Que Así Encontramos Vórtices Creo que tiene que ser con el protagonista Creo que tiene que ser con el protagonista Y creo que no lo tengo Así que vamos a meter al protagonista en el equipo Sakarosa Hasta luego Pero Claro El protagonista tiene el poder Anemo Tiene el poder Geo Vale Entonces Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a esperar De dos a cinco Esperamos Esperamos un día entero Y usamos Visión Elemental Y a ver si Con eso puedo ver algo Y cambia la cosa Vale Muy bien Veo un rastro Por allí Eh Aquí veo unas hojas Cuatro Ahí veo Una bola Ahí detrás Vamos a por ella ¿Cómo cojo esto? ¿Cómo cojo esto? Creo que lo he hecho bien Mierda Ahí no Dispersa el cúmulo del viento Vale Creo que hay algo aquí arriba Vamos Betty Coño Que tú No me ha contado esta o qué Ahí estoy viendo algo En la piedra esa A ver si va a tener que ser Con el principal Sería una putada Muy grande ¿Qué haces? Betty ¿Estás tonto? Dos de tres ¿Dónde está la que queda? Imagino que estará por aquí Ahí he visto algo Está ahí Pero eso está en medio el mar Coño El aguante Betty No te mueras ahora Tu puta madre Supongo que empieza aquí ¿No? Más vale Sí, sí Vale Joder Me va a estar trolleando ¿Qué? Ahí es imposible Porque ahí no llego a darle Parece que se ha movido A ver dónde A ver dónde coño está La verdad que se agradece Que se haya movido Porque ahí era imposible Darle Estará arriba de alguna torre Voy a subir a esta Que tengo más visión Y puedo ir viendo Más o menos Dónde está A ver ¿Dónde la vemos? No la veo No la estoy viendo No se habrá escondido Por allá debajo ¿No? A ver si va a estar Por aquí escondida ¿Dónde he pillado El cofre ese? En ese recoveco No, ahí no está Qué raro, ¿eh? No la estoy viendo A ver en la costa Ahí no No la veo Ah, vale, vale Creo que ya sé Lo que está pasando Fallo mío Fallo mío Creo que son más De las cinco Y por eso ha desaparecido ¿No? Correcto Esto solo hay que hacerlo A ciertas horas O sea Estaba ahí Pero me ha desaparecido El orbe Porque han pasado Ya al de la hora No había contado Con ello Pues nada Aquí a esperar Días y días Oye, pero esto Por ejemplo Manual del aventurero Las misiones diarias Son día del juego O día real Ah, vale, vale El día real Digo, joder Si no dejo pasar un día Y me forro, ¿eh? ¿Ves? Está aquí de nuevo He llegado tarde Pues se me ha pasado Ahora por Un poquito, ¿eh? Porque Un minuto o dos Un minuto o dos De juego El aguante El aguante, coño 20 Hostia Y si muere ¿Cuánto tiempo pasa? La putada, claro Es que había muerto Y al morir No sé cuánto tiempo Aguanta, ¿eh? A ver Está ahí Pero aquí no puedo usar Lo del anemo Este, ¿eh? ¿Cómo coño hago esto Si no puedo usarlo? No A ver Coge las alas Ahí está ¿Cómo hacemos esto? A ver Y si le doy con el Espérate Un poquito más atrás Si le doy con esto No, no, vale Pensé que era el que atacaba No, no Fallo mío Un segundito, gente No sé cómo se hace esto, ¿eh? Vale Vale, vale, vale Ya sé cómo hacerlo Coño No sé cómo No se me ha ocurrido Vamos a quitar A A A A A A Por ejemplo Por poner una Y vamos a poner a Kaella Ponemos a Kaella ¿Qué hora es? Por cierto Tenemos tiempo, ¿vale? Ponemos a Kaella A ver Un poquito más Para atrás Dale otra más, Caella, coño Y ahora sí puedo hacer esto Ahí está, coño No se me había ocurrido lo de Caella Un cuento antiguo vino arrastrado por el viento Dispersa los sedimentos de viento ¿Y cómo disperso eso? A ver Esto no me va a dejar pasar, ¿no? Imagino Vamos a probar Esto chocará conmigo y me echa para atrás, ¿no? Ah, no Aquí hay algo Me hace daño, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? A ver Es algo que no puedo atacar, porque solo puedo verlo así ¿Qué pasa si ataco yo así? Ah, mira, mira, ahí sí Joder, he quitado a Filch A ver Hostia, puto oso, ¿eh? Me ha reventado Vamos a poner a Filch No me deja Te cagas Tendría que haber quitado a la chino Es que Venti A este no le va a hacer una mierda Es inmune, ¿no? Es inmune Puto oso de mierda Me está quemando a mí Creo que lo mejor sería que me maten Y poner a Filch en el equipo A ver, Filch lo revienta en un momento, pero... Filch se lo come en un momento, pero claro Es que no me deja cambiarlo ahora Eso sí Pega hostias bastante interesantes, ¿eh? También hay que decirlo Le voy pegando para que vaya bajando Pero no... No para hacerle daño Porque no le hace nada Al final va a ser Kaya, eh El... El que lo mate, ¿sabes? No, es que... Una hostia mira todo lo que quita, ¿eh? Lo flipas O sea, de una hostia te mata, ¿eh? Vendría bien una bárbara, ¿eh? Lo mismo la meto Venga, mátame, mátame Pesado Que me mate ya, porque si no... Con el equipo adecuado lo paso Pero así Revivir Espérate, revivir, pero... No quiero pegarme todavía, ¿eh? Quiero armar el equipo Eh... What? ¿Dónde cojones me ha dejado? Su puta madre Me ha dejado tomar por culo No me jodas En fin Necesitamos a Kaya Esto es lo que había hecho yo Que no quería grabarlo Y ahora por cojones Me va a tocar Son 600 metros Que hay que llegar con Kaya Así, esperando con el poder todo el rato Es que, anda que... Espérate, ¿hay algún punto de teletransporte? No No hay teletransporte Ni mierdas No hay nada Hay que ir así Y me he tirado por lo menos 5 minutos, ¿eh? Para llegar Porque hay que esperar El poder, por suerte No tarda mucho en cargar No, y ahora se ve más cerca Porque la primera vez que he ido Ni se veía la isla Supongo que es por la hora Para esto, Kaya Es para lo único que me gusta Si yo ahora mismo me tiro a nadar O uso a Venti Y... Uso el poder de Venti Y planeo y tal Y intento ir para allá No llego, ¿eh? Eso ya lo digo No he llegado ni desde ese pico Desde el acantilado ese No llegas Al menos yo Por lo menos con la energía Que yo tengo actualmente ¿Cómo vamos de rango de aventura? Al subir al 25 Voy a desbloquear un huevazo cosas, ¿eh? Misiones Dominios Eh... Poder ascender personajes Poder ascender armas Estoy viendo un cofre, tío Su puta madre El problema Voy a tener que volver a hacer la mierda esta Se ha quitado Que putada Bueno, pues otra vez desde aquí Tampoco había avanzado mucho más, ¿eh? De hecho, podría haber empezado desde aquí Esto... Tengo una duda ¿Desaparece con el tiempo? ¿O si yo estoy encima Nunca se quita? Me gustaría hacer la prueba, ¿eh? Primero voy a llegar Y luego hago la prueba Desde aquí tampoco llego nadando, ¿eh? Espero que antes de... De llegar allí A la batalla y tal Tenga la ocasión De poder curar a la gente Cambiar el equipo y eso Iré a la costa Para asegurarme No meterme ahí En pelea directamente Estamos a 490 metros O sea, no hemos llegado ni a la mitad Estábamos a 600 metros desde la costa Desde la orilla Ya podrían haberla puesto más cerca, macho Desde... Desde el acantilado al saltar Creo que te quedas a unos... Unos 300 metros Más o menos, ¿eh? Avanzas un poquito más Que así Que lo que yo he avanzado Pero... Luego... El planear también te consume aguante Así que es que no... No te da el aguante Para llegar nadando Así que... O lo hacemos así O no lo hacemos Ya podía haberme dejado ir La costa, tío ¿Qué le costaba? A ver, yo podría hacer un corte En el vídeo Y llegar hasta allí Y ya está Pero es que... Si hago eso Tengo que renderizar el vídeo Y me da mucha pereza Es la forma No creo ni que me dé tiempo A pegarme con él, ¿eh? Porque lo que tarda Esta mierda 377 metros No sé la energía Cuántos metros Me da para nadar Pero diría que 300 no Desde luego No De hecho Se sigue viendo lejos Cada vez menos Pero todavía está lejos A lo mejor A 150 metros Sí que puedo nadar Sería una putada También ponerme a nadar ahora Y no llegar Y morir por el camino La piedra está ahí Atrás Estamos más o menos En la mitad del camino ¿A quién debería quitar? A ver Debería quitar a Kaella Obviamente Poner a Bárbara Pero poner a Filt Y quitar a Hombre Benti es que no le hace nada Lo mismo debería quitar a Benti Sí Creo que quitaré a Benti Pondré a Filt Quitaré a Kaella Y pondré a Bárbara Porque Una curandera Hace falta Ya va quedando menos Me da a mí Que nos pegaremos Para el capítulo que viene Porque es que llevo 45 minutos Quiero llegar Porque no voy a seguir Jugando ahora Y no voy a dejar aquí Guardado ¿Sabes? De todas formas Ahora mismo No voy a seguir jugando Pero el juego No lo voy a cerrar Lo voy a dejar aquí abierto Y jugaré En lo que tarde En terminar de hacer Unas cosas Una hora y media O así Así que Lo dejaré ahí En la isla No lo cierro Porque como lo cierre Lo mismo Me lleva para allá otra vez ¿Sabes? Cuando abre la partida Y como tampoco sé Lo que voy a tardar En volver Me refiero Estamos a 170 metros Yo creo que puedo llegar Nadando O no Esto es como escalar O sea Esto sería una montaña Bastante larga De escalar Así que imposible Hombre Hasta la piedra Si que puedo llegar No Vamos a echar una más Venga Y me tiro aquí Llego Llego De sobra Vamos a dejar Vamos a dejar esto preparado Que luego no se me olvide Ajustes de equipo Ajustes rápidos Quitamos a Caella Ponemos a Filt Quitamos a 20 Y ponemos a Bárbara Ahí está Pues nada Gente Poco más Dejamos aquí el capítulo Y nos vemos en el próximo Vamos a Gracias.